Las pruebas mecánicas se definen como el comportamiento que tienen los materiales al ser expuestos a esfuerzos externos, ya sea tensión, compresión, flexión. Con este tipo de estudios nosotros determinamos lo que es la resistencia máxima, la elongación, lo que es reducción de área y lo que es el esfuerzo de excedencia, dado el caso de cada uno de los estudios. Estamos bajo el alcance de un sistema de gestión de la calidad, sólido, robusto, mejorando continuamente para nuestros servicios. Estamos acreditados ante la entidad mexicana de acreditación bajo lo que es la prueba de tensión en materiales metálicos a temperatura ambiente, la ACTM-E8-E8M, hasta 50 toneladas. Con este método determinamos la tensión en materiales a temperatura ambiente y las características como esfuerzo de excedencia, porcentaje de elongación, reducción de área y resistencia a la atracción. Al estar acreditados se reconoce la competencia técnica del laboratorio, así como la confiabilidad de los resultados que nosotros entregamos a nuestros clientes. El CIMAP brinda servicios de manera imparcial, íntegra, objetiva y confidencial, a través del trabajo en equipo de nuestro personal científico, tecnológico y de apoyo, bajo un sistema de gestión de la calidad propiciando la mejora continua.